A ti, yo creo que es inevitable, cuando hablamos de tu carrera, desde dónde empezaste hasta dónde estás ahora, ahora mismo se tiene un momento muy maduro, muy personal, muy de verdad, muy entero y además es un poco lo que está hablando Esther, que hablas contigo fuera de cena, fuera de plató y eres igual, eres una persona natural, pero te conocimos muy pequeñita. ¿Qué queda de eso? Bueno, pues yo creo que lo que quedan son las ganas, la energía y yo creo que es muy importante, yo empecé con 10 años y todo, era una niña y esos años han sido un pilar muy fuerte en mi vida y gracias a todo lo que yo viví en mi infancia, soy hoy día la mujer que soy. Yo creo que es muy importante disfrutar cada momento, a mí siempre me ha gustado mucho mi trabajo y he tenido la suerte de poder hacer lo que más me gusta, que es la música, el arte a muy temprana edad. Yo desde muy pequeña siempre tuve muy claro lo que quería hacer y tengo eso, la vitalidad, la energía. Yo siempre he sido una niña muy energética, muy alegre, muy feliz, sonreía mucho y yo sigo siendo así, lo que pasa que claro, yo ya tengo unas tablas que en ese momento no tenía, he aprendido, porque yo creo que es importante, uno nunca deja de saber y uno tiene que ponerse las pilas, uno no se puede acomodar. Y además compartís cosas como, por ejemplo, las dos habéis actuado, o sea, Esther ha hecho mucha tele, no sé si has hecho cine también. No, cine, atún y chocolate, fue lo único que yo hice en cine, o sea que no he hecho nada, luego series para aburrir. Claro, series para aburrir, porque tú hiciste también Arde, ¿no? Hace poco. Sí, yo he estado en Arde, Madrid. ¿Qué estaba interpretando a quién era? A Carmen Sevilla. A Carmen Sevilla. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que fue algo muy bonito, porque a mí me llamó Paco León y me dijo, mira Melody, estoy haciendo, voy a hacer esta serie, la época en la que Aba Garne, y además ha hecho una serie espectacular, él y la mujer, que es una fenómena. Y está clavada a Carmen Sevilla. Y me dijo, mira Melody, no voy a, las palabras que él dijo, dice, no voy a encontrar a nadie que se parezca más a Carmen, que tú. Es que es verdad. Y es verdad, que te ve en la cara, y además te caracteriza un poco en la cara, pero sí en el peinado de la época. Y la verdad que para mí ha sido un honor haber estado en esta serie, por muchas razones. Una de ellas porque me siento orgullosísima de poder ponerme en la piel de una gran actriz, de un artista, ¿no? como es Carmen Sevilla, que la quiere mundialmente. Y luego, pues por supuesto, de poder trabajar con gente tan profesional. Porque creo que tenemos, en España tenemos todos los ingredientes para poder triunfar. Y creo que uno se tiene que sentir orgulloso de donde uno viene. Voy a volver, ahora que dices lo de triunfar, voy a volver, porque me he quedado pendiente, porque tú triunfaste muy pequeñita, y quiero saber cómo era tu sensación, si eras consciente o no, cuando de repente ves que todo el país está bailando a tu ritmo el éxito que tuviste, el primero, el baile del gorila, y de repente ves que todo el mundo conoce la canción, que todo el mundo te sigue, que todo el mundo te imita. ¿Cómo vives eso? Pues mira, la verdad es que lo he vivido, yo sí que he tenido algo muy bueno y ha sido mi familia. La familia en estos casos, cuando uno empieza desde tan pequeño, es muy importante, porque ellos son los que de alguna forma te dirigen. Y ellos me han hecho vivirlo todo de una forma muy bonita, pero sin dejar de saber que uno no es más que nadie por ser cantante. ¿Y esa canción quedó en el olvido? Esa de las que tiene aparcada allí, dices, fue lo que fue y ahí se queda. No, 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 mira, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo ningún tipo de complejo. ¿Complejo? Ninguno. Porque mira, hay veces... Es que para, que si tienes complejo tú... ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Que a veces cuando uno empieza pequeño, pues no queremos cantar las canciones, o te molesta. Y yo creo que es un error, porque la vida son dos días y venimos a disfrutarla. Y yo he hecho muy feliz a muchísima gente, a muchos niños de todo el mundo, y sería un error por mi parte negar de una canción que a mí me puso... ¿Dónde te puso? ¿En el lugar que estás? ¿Tú te acuerdas? Y a día de hoy... Y a día de hoy... Muy bien, se aplaude para ella. Y a día de hoy me parece muy fuerte porque en YouTube hace como cuatro años, tres años, dos años, ¿no? Dos años quitaron el vídeo porque lo pusieron de una forma, no era en el canal legal, tenía ciento y pico millones o doscientos millones y Sony lo ha vuelto a poner y en dos años, yo creo que en pocos meses, vamos a llegar a los cien millones de visualizaciones. ¡Qué maravilla! Una canción que hace diecinueve años. Me encanta y por supuesto lo he demostrado y me gusta cantar lo que haga falta, baladas, todo. Pero me siento muy orgullosa de poder cantar de pata negra Papi, que me pasa a mí y El baile del gorila porque uno está en la vida para ser feliz, señor, y para disfrutar. Sí, señor. Mira, muy bien, muy bien. Pues justo hace diecinueve años, en 2001, fue tu primera aparición aquí en Canal Sur. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Yo creo que sí, pero... Te doy una pista, Sendero de Gloria. Ah, eso fue, eso fue... Bueno, yo que... Eso fue un homenaje que a mí me dieron. Vamos a verlo, vamos a verlo y así lo recordamos. Venga, va, vamos a ver la primera aparición de Melody aquí en Canal Sur. Señoras, señores, los niños listos, Melody y su gorila, cuando quieran. ¡Gracias! 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 Fija mía, qué energía, ¿eh? Que siempre he tenido mucha energía. Qué energía. Yo creo que tres o cuatro cámaras la palmaron en esa grabación. La energía y el desparpajo, oye, porque es que tienes mucho desparpajo, porque además para cantar es un poco, o sea, tenía ahí como una madurez que no te correspondía también, porque eres muy pequeña, y sin embargo tenía ahí ya como... Y ahora estábamos viendo el vídeo y ¿qué ha hecho aquí el público? No, no, todo el mundo. Venga, para arriba, todo el mundo, bailar, a dos palmas. Hay canciones, hay canciones que tienen una magia y por muchos años que pasan, nunca pasa de moda. Y esta canción, a mí me lo dice la gente, aquí en España la siguen bailando, y en América me dicen, Melody, es que no hay ni una fiesta en la que no bailemos esta canción. Entonces yo creo que un tema rítmico lo que uno busca es hacer bailar a la gente. Igual que una balada, lo que uno quiere es conectar con el mensaje y emocionar. Y yo creo que el mayor éxito que tiene un artista es que cada una de sus canciones, pues que conecte con el público, sea bailando o sea de sentimiento. A mí está muy bien porque esa canción nos hace ser un poquito más niños de repente, aunque seamos mayores, se nos van a guiar un muro, lo que sea de igual.